Yo siempre tengo dudas sobre darle lugar a los impresentables. Lo que pasa es que hay cosas que no querés dejar pasar, que son tan brutales. Bueno, habló Luis de Lía en Radio Rebelde AM740, hace editoriales prácticamente todos los días de Lía, donde si hay un sector que corre por ahí. ¿Es de él la radio? No lo sé. No sé si es de su propiedad, no tengo el dato. Él tenía una radio. Él tenía una radio. Pero no sé si esta es de su propiedad. Ah, no, no sé si es esta o él tenía una radio. Pero, sí, no sería novedad, ella tenía una radio. Por eso él tenía, no sé si es esta la de él, pero él tenía una radio. El mejor momento político tenía un financiamiento muy importante, ahora que cada vez menos. Y suele hacer editoriales todos los días, y suele empezar a hablar siempre de los periodistas, que los medios de comunicación entienden que es habitual. Pero ahora fue un poquito más. Se metió en la polémica por la vacuna. Es brutal. Y si te parece, primero escuchémoslo y después opinamos al respecto. Claro que tampoco es. ¿Cómo se hace falta una ley de medios? Si un médico cirugano opera mal a un paciente, lo tiene que pagar con su bien y con su libertad. Si un periodista o un grupo de historias dice una mentira, que ahora le llaman fake news, no pasará nada. Finalmente, acaba de reponer una ley de medios. Durísima. Donde el periodista y el grupo de historias que mienten, pagan doble. Ya hay decenas de periodistas en la cárcel. ¿Qué es lo que tiene que estar mentiroso? ¿Qué hará conspirarnos en la Argentina para reponer la ley de medios? ¿Qué hará conspirarnos para intervenir los oligoporios de la comunicación? Bueno, genial. Se enojo. Hay decenas de periodistas presos en Finlandia. Entonces, quizás quieren ser masivos. Igual después vamos a hablar con Finlandia para que nos expliquen cómo es la ley de medios. Que igual, recordemos, ¿no? La ley de medios tampoco se planteaba una cuestión activa de detenciones. Antes de... Pero no pasó. Antes de poner esta noticia al aire, estábamos hablando fuera del aire. En realidad hablamos todos los días. Yo creo que no se bajaron las banderas de los extremos en la Argentina. Y es agotador. Y es agotador. Sí, exactamente. Poner el nombre Clarín en el nombre de Quieras, poner el quinceanismo en el nombre... Digo, los extremos de la sociedad, porque en definitiva Clarín también representa un sector de la sociedad y el quinceanismo maduro otro sector. Totalmente. No se bajaron las banderas extremistas en la Argentina. No. Y lo hace indivisible. No. Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. De corazón, buen día. Bueno, impresentable, insinuar que hay que cerrar radio rebelde. Esas son las reacciones que generan estas editoriales todas las mañanas. Que molestan, pican, joden el andar, el traccionar cotidiano de los grupos hegemónicos de la comunicación. Ahí están. Nosotros, desde esta radio clandestina, menesterosa, decimos cosas desde lo más profundo de nuestras convicciones. Y claro, sos impresentable. Sos impresentable porque le metés la mano en el bolso a los ricos, a los poderosos, a los que hicieron la guita, vaya a saber uno de qué manera. Y esos no quieren, no aceptan ningún cuestionamiento. Por eso sos impresentable, extremista. Impresentable y extremista. Miren, permanentemente en la vida de los seres humanos y en la vida de las personas y en la vida de las comunidades y en la vida de los países, de los pueblos, hay una lucha entre el ser y el deber ser. Entre lo que uno es y lo que se debiera ser. Voy a tomar un tema que hoy está de nuevo arriba de la mesa. El tema, el sector agroexportador. Mal llamado por la prensa hegemónica el campo. ¿Qué mierda van a hacer el campo, 50.000 patrones? El campo es la mujer que lava la cocina, el hombre que trabaja al rayo del sol, el patiero. El campo son los que hacen con su silencio y muchas veces con su pobreza situaciones muy duras. Esos son el campo. El campesino, el labrador. Que todos los días quiere que apechugarla para salir adelante. Pero no es a esto que me quería referir. ¿Cuál es el deber ser? Desde mi mirada nacional, popular y revolucionaria. Y el deber ser sería nacionalizar el comercio exterior. Que el único exportador de granos, como en tiempos de Perón, sea el Estado argentino. Que si vos querés, le paguemos a estas ratas que tenemos, a estos 50.000 dueños de 85 millones de hectáreas productivas, las mejores del mundo, le paguemos lo que cotizó en el día, la bolsa de Chicago. Pero que el que saque el grano y lo entre, y el que reciba las divisas y les pague, por supuesto, descontándonos los impuestos, sea el Estado argentino. Por eso la gran bandera que nunca vamos a bajar, es la nacionalización del comercio exterior. Como seguiremos peleando la reforma agraria. La reforma agraria que nos permita diversificar la siembra, diversificar la propiedad, garantizar la soberanía alimentaria. Pero la gran bandera es esa, nacionalizar el comercio exterior, carajo. Que no me vengan a decir que hay que quemar estas banderas, enterrarlas o meterlas abajo de la cama. Las pilotas. Luis de Lía nunca va a bajar la bandera de la nacionalización del comercio exterior y de la reforma agraria. En el medio apareció un camino alternativo en tiempos del dualismo, que la verdad no está mal. Que son las retenciones. Si exportan 100, se retenemos 32. ¿Para qué hay? Para tratar de socializar la riqueza. ¿Qué es esto de que los bienes de la tierra terminan perteneciendo para una minoría oligárquica, que tiene las manos sucias de sangre y que obtuvo la tierra? Vaya a saber uno de qué manera. Retenciones. ¿Qué hicieron Néstor y Cristina con las retenciones? Quisieron llevarlas de 32,5 a 52. Y claro, claro, se volvieron locos. Y se armó una movida en todo el país. Y casi le dan un golpe. Un golpe que, orgullosamente, Emilio Pérsico y Luis de Lía paramos en las calles. Lo paramos en las calles. A las trompadas, a los gritos. Como fueran. ¿Y saben por qué? Porque esa noche que me pidió que hiciéramos eso, fue Néstor Kirchner. No hay manera, muchachos, para en el golpe. Y a las dos de la mañana me volvió a llamar y me dijo, la suerte está echada. Y terminamos haciendo un acto en Parque Norte, ratificando el rumbo. Por eso, me parece bien que se hayan contado en un almuerzo los capitoces del frente de todos, ¿no? Me hubiese gustado ser hormiguita o mosca o mosquito y mirar la cara de masa, ¿no? La cara de masa, el mismo, que piensa que hay que pactar con los patronales del campo. Que hay que hacer todo lo que los patronales del campo nos digan. Yo no sé si este tipo de unidad sirve para algo. Algunos dicen que sirvió para ganar las elecciones. Yo ni siquiera creo que algo ha servido para ganar las elecciones, este tipo de unidad. Porque si la paso, la ganamos por 17 puntos. Y las generales, la ganamos por 8 puntos y medio. Todavía me pregunto si no era lo mismo esta fórmula. O haber puesto una fórmula donde garantizábamos el rumbo sin discutir con nadie. Una fórmula, por ejemplo, como Cristina y Kicillof. ¿No? Pero bueno. Son preguntas que tengo derecho a hacerme y las dejo ahí, en el barcón de la historia. Pero muchachos, no se gobierna teniendo un millón de amigos, ni sentando a todos en la mesa. La libertad nuestra es egoísta, mezquina. Si paya, basura. Le importa un carajo los 44 millones de argentinos. A estos 50.000 dueños de la tierra. Que son el corazón de la Argentina agrofortadora. Les importa una mierda. Les importa un carajo los pibes pobres. Les importa un carajo las villas de miseria. Los asentamientos. Les importa una mierda, nada. Por eso, yo banco a Alberto Fernández y banco a la unidad. Y banco a estar todos juntos. Y banco a reuniones como la de ayer. Lo que no banco es callarme la boca. Lo que no banco es hacer un cómplice silencio. Que sepan que adentro, aún desde la prisión, porque yo estoy preso, con una tobillera en mi pierna izquierda, aún así voy a seguir diciendo lo que pienso. Con la mirada lejos, con la cabeza levantada, con la voz firme, diciendo lo que hay que decir. Jamás vamos a bajar la bandera de la Argentina, la Argentina para todos, que se construye con reforma agraria, con nacionalización del comercio exterior. Pero si no hay suficiente fuerza política para hacer eso, que sería el ideal del norte, retenciones, a fondo, y que la corten con el contrabando, que la corten con la fuga de divisas. Si Cristina recaudara, ayer lo decía la querida Alcina Algumedo, si Argentina recaudara, lo que tiene que recaudar, que son 100 mil millones de dólares al año, se acaban los problemas hasta de deuda externa. Este es un país inmensamente rico, con una oligarquía hija de puta, delincuente, de la peor calaña, a la cual hay que asestarles duro golpe todos los días y tenerla arrinconada, látigo en mano, látigo en mano. Quiero cerrar esta editorial recordando a Violeta, a Violeta Parra, querida Violeta. Vamos a escuchar una hermosa canción de los nietos de Violeta, los parras, chilenos ellos, que son y han sido los jaibas, en alturas del Machu Picchu, cantando, sube a nacer conmigo, hermano. Abrazo grande, hasta mañana.